Las despedidas de primaria suelen ser citas que aunan al mismo tiempo alegría y nervios en los actos de graduación. Arranca un nuevo periodo lleno de ilusión, pero estas fiestas son siempre emotivas. Ha sido el caso del Colegio Pintor Palomo. Para este momento el alumnado preparó diferentes actuaciones musicales para padres, docentes y compañeros. Una tarde muy emotiva porque damos la despedida a niños que llevan con nosotros seis años. Para ellos es un acto bastante emotivo y para nosotros también. Ellos han preparado una serie de actuaciones porque tenemos dos niñas que tocan el piano desde hace bastante tiempo en la escuela de música. Y bueno, hay una serie de actos que también niños de quinto han preparado para ello, para despedirles. Y bueno, aquí va a haber un intercambio emocional bastante grande. Los alumnos y alumnas de sexto de Pintor Palomo se despidieron de los maestros que les han acompañado en los primeros años de su formación académica para iniciar una nueva etapa. Ellos tienen ahora el corazón dividido en dos. Por una parte están muy ilusionados porque han tenido un gran logro, han superado una etapa educativa y lo han logrado. Y por otra parte tienen un poquito de miedo y de pena por dejar aquello en lo que realmente se sienten estables, que es el colegio. Para el equipo docente del centro escolar ha sido un curso muy positivo en el que el alumnado ha conseguido cumplir con los objetivos. Para ellos sobre todo este curso ha sido un curso que empezó siendo un curso un poco complicado y bueno, hemos conseguido tirar de ellos y seguir hacia adelante. Y para los maestros siempre es positivo porque que un niño salga, que un niño continúe, que un niño quiera seguir aprendiendo y que realmente alcance su objetivo, su objetivo propio de vida, para nosotros siempre es un logro. Cuando recuerdo todo lo que ha pasado no puedo evitar pensar.